Dios les bendiga a todos hermanos bendiciones y bienvenidos a conexión espiritual estamos acá mirando en este momento la palabra de Dios en el devocional titulado la raíz y el fruto del pecado donde estaremos mirando Génesis capítulo 3 y capítulo 4 amado Dios te agradecemos padre por esta hermosa mañana gracias padre por levantarnos en este día por darnos fortaleza y por ayudarnos a poder sobrepasar las dificultades que a veces nos rodean te agradecemos señor por nunca desampararnos y por siempre estar ahí en el nombre de Jesús entregamos nuestras vidas delante de ti guíanos espíritu santo y háblanos amén y amén así que hermanos vamos a comenzar mirando los capítulos 3 y 4 y luego desglosamos lo compartió capítulo 3 la serpiente verá el más astuto de todos los animales salvajes que el señor Dios había hecho un cierto día le preguntó a la mujer la mujer respondió claro que podemos comer del fruto de los árboles del puerto es sólo del fruto del árbol que está en medio del puerto del que no se nos permite comer Dios dijo Dios dijo no deben comerlo ni siquiera tocarlo si lo hacen morirán la serpiente exclamó no morirán Dios dijo pilgrimán dios sabe que cuando tomó como el fruto de Dios sabré el fruto de los árboles del camino deladdic pueblo no senza morirán Dios sabe que cuando tomó como le den miedo diagrama del fruto de Dios Dios con profundo de Dios, glaringal de Dios del cielo de Dios Dios sabe que cuando tomó como le den miedo diosaron Y en medio del barco de Dios sabe que nothing coman de fruto de los árboles del fruto de Dios cultural de Dios sabemos que él sabe que enferman del cuerpo de wasn'tep acumulado El fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. El coche le dio un poco a su esposo que estaba con ella, pero él también comió. En ese momento, se les abrieron los ojos, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cocieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. —¿Dónde estás? El hombre contestó. —Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. —¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó. —¡La mujer que tú me diste! ¡Fue quien me dio del fruto! ¡Y yo lo comí! Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer. —¿Qué has hecho? —¡La serpiente me engañó! ¡Por eso comí! Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente. —Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego me dijo a la mujer, —Haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, —Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. —Pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, —Miran, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén, y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén, y colocó una espada de fuego ardiente, que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Vamos al capítulo número 4. Capítulo 4 Ahora bien, Abad tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando vio a luz a Caín, dijo, Con la ayuda del Señor, he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín, y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de cordero que tenía en su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. —¿Por qué estás tan enojado? —preguntó el Señor a Caín. —¿Por qué te ves tan decaído? —Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano, —Salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego, el Señor le preguntó a Caín, —¿Dónde está tu hermano? —¿Dónde está Abel? —No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, —¿Qué has hecho? Escucha. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante, serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, —Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. —¡Cualquiera que me encuentre me matará! El Señor respondió, —No, porque yo castigaré siete veces a cualquiera que te mate. Entonces, el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego, Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y vio a luz a Enoch. Luego, Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoch. Enoch tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metuzael. Metuzael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda, Sila. Ada dio luz a Jabal, quien fue el primero de los dos que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubalcaín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubalcaín tuvo una hermana llamada Nama. Cierto día, Lamec, dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec, atea a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga siete veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado setenta y siete veces. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, al cual llamó Zed, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo, en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Zed creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. ¿Qué? ¿Qué? Así que hermanos, continuamos entonces acá mirando datos sobre la vida de Adán. Vamos a ver primero puntos fuertes y logros de Adán. Él fue el primer suólogo, le dio el nombre a los animales, él fue el primer diseñador de jardines y también estuvo a cargo de vigilar y de cuidar los jardines. Es el padre de la raza humana, fue la primera persona hecha a la imagen de Dios y primer humano que tuvo una relación íntima y personal directamente con Dios también. Debilidades y errores, pues él evadió la responsabilidad y culpó a otros, prefirió esconderse en vez de enfrentar lo que había hecho y se excusó en lugar de confesar la verdad. Su más grande error fue hacerse cómplice de Eva para traer el pecado al mundo. ¿Qué aprendemos de la vida de Adán? Aprendemos que como descendientes de Adán todos reflejamos hasta cierto grado la imagen de Dios y Dios quiere que las personas aunque tengan libertad de hacer el mal, opten por amarlo a él. No debemos de culpar a los demás por nuestras propias faltas ni tampoco debemos de escondernos delante de Dios sino reconocer cuando cometemos errores. Datos generales, la historia de Adán toma lugar en el huerto del Edén, la ocupación él fue guardián, jardinero y también granjero. Los familiares de él fueron su esposa Eva, sus hijos Caín y Abel y Zed y muchos otros hijos más que tuvieron que no son todos mencionados. El único hombre que nunca tuvo padre ni madre terrenales fue Adán. Aprendemos también un poquito sobre la vida de Eva. Puntos fuertes y logros. Fue la primera esposa y la primera madre. Ella fue la primera mujer como tal sostuvo una relación especial con Dios. Compartió también con Adán la responsabilidad de sojuzgar la creación y mostró ciertas características de Dios de igual manera. Debilidades y errores que aprendemos de la vida de ella. Ella permitió que Satanás minara su contentamiento. Actuó impulsivamente sin ni siquiera hablar con Dios y su compañero sobre lo que estaba haciendo en ese momento. No solo pecó sino que incitó a su compañero también a que pecara junto con ella y cuando se le llamó a cuentas le echó la culpa a otros. ¿Qué aprendemos de la vida de ella? Aprendemos que la mujer también posee la imagen de Dios. Los ingredientes necesarios para un matrimonio sólido son la entrega mutua, el compañerismo, la completa unidad y la ausencia de la vergüenza. La tendencia básica humana a pecar se remonta al comienzo de la raza humana. La historia toma lugar en el huerto del Edén, la ocupación de Eva fue esposa, ayudante, compañera y coadministradora del Edén y los familiares pues Adán, sus hijos Caín y Abel Zed y también muchos otros más. Podemos ver entonces aquí, hermanos, de igual manera que cuando miramos en estos dos capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4, el ambiente perfecto en que el hombre fue puesto estaba arruinado y es arruinado por la entrada del pecado. Satanás posando como la serpiente sutil viene y reta la prohibición de Dios respecto al uso que el hombre podía hacer del huerto. En el día de hoy, hermanos, sigue la desobediencia al comer la primera familia del árbol prohibido y es echada del huerto entonces la familia de Adán y Eva. Mire, hermanos, qué cosa, qué cosa curiosa que tenía todo el jardín del Edén. Podía comer de cualquier fruto que estaba en cualquier lugar, menos de uno y ese uno fue el que se convirtió en el enfoque, el enfoque de lo que era el pecado, de lo que era la prohibición. Algunas veces jugamos, ¿verdad?, con los bordes y con las limitaciones y en vez de alejarnos del pecado como que lo entretenemos a nuestros alrededores y luego muchas veces podemos terminar cayendo por medio de él. Entonces, vemos acá también los resultados de su pecado se extienden rápidamente al quedar la humanidad y toda la creación bajo la pena de muerte. Luego vemos también que Caín llega a ser el primer homicida y la espiral descendiente continúa desde Adán hasta Noé. Esto continúa y continúa y continúa. No para, hermanos, es tristemente. Y lo que hace es que prepare un camino por el vasto juicio de Dios sobre la impiedad del mundo. El capítulo 3 se enfoca más que nada en la raíz del pecado y la rebelión de Adán y el capítulo 4 se enfoca más en el fruto del pecado y el linaje impío de Caín. El capítulo 5 que vamos a estar viendo luego se enfoca en el fruto de la fe y el linaje piadoso de Zed. Para que reflexione inmediato en esto alguna vez le ha sucedido esto a usted que usted tiene su radio su televisión y oye un reportaje nuevo de un producto milagroso y convencido sale y lo compra solo para descubrir que no está a la altura de su precio. ¿Le ha pasado? ¿No parece esto un poquito similar a lo que le pasó a Adán y a Eva? Le dieron una promoción falsa de lo que iba a pasar si comían del fruto. Amado Dios te adoramos y amamos y te agradecemos Padre por esta palabra que hemos leído y estudiado en esta mañana. Ayúdanos a poder continuar creciendo en ti diariamente. Padre toma control de cada persona enferma en este momento y envía un toque de sanidad al que esté en necesidad de ella. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas mi Cristo. Amén y Amén. Así que Dios les bendiga grandemente hermanos no se olviden busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.